Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba La felicidad y no la encontraba Por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón ¡Suscríbete al canal! Adán nos dejó en pecado ¡Suscríbete al canal! Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús le entregué mi corazón Te salvará Él quiere ver que tú ¡Suscríbete al canal! 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 Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ve Te salvará Él quiere ver que tú Seas feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No escucho tu tierna voz No escucho tu tierna voz Que me decía Te amo Señor Te alabo Nunca te dejaré Quiero saber Quiero saber por qué No escucho ya tu clamor Se te olvidó Que una vez Atribulado Llegaste a mí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Llené Llené tu alma Llené tu alma Llené tu alma Llené tu alma Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Te estoy esperando Te estoy esperando Nunca me cansaré Yo quiero ser Yo quiero ser Tu pastor Tu amigo Tu amigo Tu compañero Tu compañero Te estoy esperando Te estoy esperando No importa No importa No importa Donde estés Yo quiero ser Tu consejero Tu guía Quiero sanar Tu alma Quiero saber Por qué No escucho ya tu clamor Se te olvidó Que una vez Atribulado Llegaste a mí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Te di la libertad Te di la libertad Llené tu alma Llené tu alma De gozo y paz Y para siempre Te amaré Yo tus cadenas rompí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí 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 Por qué Jesucristo, angustia o tribulación, hambre o persecución, peligro o desnudez, nada podrá. ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Ni el enemigo podrá, su fuerza no es delicada, porque contigo yo soy más que vencedor. Oh mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar la eternidad, llena de paz, de amor y bendición. Oh mi Dios, ¿quién me podrá separar de ti, mi Dios? Oh mi Dios, ¿quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Ni el enemigo podrá, su fuerza no es delicada, porque contigo yo soy más que vencedor. Oh mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar la eternidad, llena de paz, llena de paz, de amor y bendición. Oh mi Dios, ¿quién me podrá separar de ti, mi Dios? Oh mi Dios, ¿quién me podrá separar de ti, mi Dios? Oh mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me podrá separar de ti, mi Dios. Oh mi Dios, ¿quién me podrá separar de ti, mi Dios? Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. No lo encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba la felicidad y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Música Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús Hoy ven Te salvará Él quiere ver que tú Tú seas feliz Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús Jesús hoy ve Te salvará Él quiere ver que tú Él quiere ver que tú Él quiere ver que tú Hace ya mucho que no escucho tu tierna voz Que me decía te amo Señor, te alabo, nunca te dejaré Quiero saber por qué no escucho ya tu clamor Se te olvidó que una vez atribulado llegaste a mí Yo tus cadenas rompí, te di la libertad Llené tu alma de gozo y paz Y para siempre te amaré Yo tus cadenas rompí, te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Te estoy esperando Nunca me cansaré Yo quiero ser tu pastor Tu amigo Tu compañero Te estoy esperando No importa donde estés Yo quiero ser tu consejero Tú, tu guía Quiero sanar tu alma Quiero saber por qué No escucho ya tu clamor Se te olvidó Se te olvidó Que una vez atribulado Llegaste a mí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Yo tus cadenas rompí Y cuando fuiste libre Que una vez盛e Conocen De la libertad ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Angustia o tribulación, hambre o persecución, peligro o desnudez? Nada podrá, ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Ni el enemigo podrá, su fuerza no es delicaz Porque contigo yo soy más que vencedor Oh mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar La eternidad llena de paz, de amor y bendición ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Ni el enemigo podrá, su fuerza no es delicaz Porque contigo yo soy más que vencedor Oh mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar La eternidad llena de paz, de amor y bendición ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.